Y meña que tiene esa alma de tradición, repica las castañuelas de tu tacón, pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando como si fuera un bordón, compases de marinera con su tacón, boquita de caramelo, cutis de seda, manolia que se ha escapado de la alameda, en tu sonrisa hay un pañuelo enamorado, llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín, boquita de caramelo, cutis de seda, manolia que se ha escapado de la alameda, en tu sonrisa hay un pañuelo enamorado, llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda, manolia que se ha escapado de la alameda, y en tu sonrisa hay un pañuelo enamorado, llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Boquita de caramelo, cutis de seda, manolia que se ha escapado de la alameda, y en tu sonrisa hay un pañuelo enamorado, llega hasta el cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por San Martín. Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues sentía por mi paz curiosidad, y el espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha brindado dolorosa realidad. Estoy viejo, hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados, saboreando están los besos que ayer vieron y hoy no dan. Tuve amores y mujeres a porfía, fui mimado y halagado con afán, mas aquella juventud que yo tenía, fue muy loca y no la supe remediar. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno, mis idilios, mi fugar, hoy tan solo de ese apogeo me quedan, buques, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Hoy tan solo de ese apogeo me quedan, buques, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Con los años huyeron mis privilegios, uno a uno, mis idilios, mi fugar, hoy tan solo de ese apogeo me quedan, buques, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Hoy tan solo de ese apogeo me quedan, buques, retratos, pañuelos, cartas de amor y nada más. Hoy, después de nuestro adiós, hoy vuelvo a verte cariño malo, y se ve por tu reír, que tú no sabes cuánto he llorado. Soy sincero al comprender, que aún te quiero cariño malo, sin embargo, por tu error, todo lo nuestro se ha terminado. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, en respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fiel, si tú nunca fuiste fiel y me fingiste aquel amor perverso, ten respeto, por favor, por mi cariño, que aún no ha muerto. Déjame que te cuente el Ibeño, déjame que te diga la gloria del enseño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la Alameda. Déjame que te cuente el Ibeño, ahora que aún perdura el recuerdo, ahora que aún se me será un sueño, el viejo puente del río y la Alameda. Y recuerda que... Finestal, caballero, caballero de Finestal, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, que en su andarán de reluce la acera, y otra vez volveré a ser el errante trovador, que anda en busca del amor, del amor, y de otro quererse, perdió el silaje azul, donde brillaba la ilusión, vuelve la desolación, vivo sin luz. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!